Jaime. Hola. Oye, ¿qué tal ha ido la reunión con el señor Vigo? Pues mejor de lo que esperaba. Al final hiciste bien en sospechar de Alonso. No es trigo limpio. Hoy ha vuelto a aparecer ese hombre por la fábrica y no parecía muy contento. Enar, te voy a pedir un favor. Si te vuelves a enterar de algo, cuéntamelo. Así lo haré. Al final le estoy cogiendo el gusto a esto de ser tu espía. Gracias de verdad. Nada. Me voy a ir a saludar a Alba y a Fiona. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, me he animado a venir. Pero bueno, no. ¿Ya? Mira, y yo que me alegro. ¿Qué tal? ¿Cierto? Bien. Lo veo, doctora. Pero... Nuria. Nuria, espérame. Nuria. Jaime. Déjame, por favor. Me quiero ir a casa. Necesito que me des una explicación. ¿Por qué me mentiste con lo de Martín? Nuria, mírame a los ojos y dime la verdad. Dime que me sigues queriendo como yo a ti. Dame alguna razón para toda esta locura. Si quieres saber la verdad, pregúntaselo a tus padres. Pero por el amor de Dios, ¿qué tienen que ver mis padres con nuestros sentimientos? Lo siento. No te puedo decir nada más. No. No. No te puedo decir nada más. Amén. Amén. Amén.